Hola chicos, hola Bougue, buenos días, bienvenidos a mi baño. Tengo muchas ganas de enseñaros mi rutina de piel, de cuidado de la piel y mi rutina de maquillaje. Vamos a hacer un maquillaje glamuroso pero sencillo, trabajando mucho la piel y dejando un aspecto jugoso y saludable. Lo primero que voy a hacer es colocarme mi diadema para quitar todo el pelo de la cara y el primer paso es utilizar este cleanser. Veis que tiene una textura de gel super guay y lo mejor de todo es el olor que tiene. O sea, me recuerda como a cuando era pequeña y tomaba bolsas enormes de chuches, ¿sabe? Y huele increíble. Lo que hago es echármelo en toda la piel y me lo enjuago. Vale, chicos, pues ya me lo he aclarado y ahora vamos a pasar al segundo paso que es este cleanser que me encanta porque, bueno, este es un poco mi producto que utilizo cuando estoy viajando y quiero evitar esos pequeños breakouts, sobre todo en la zona de la T. Tiene una textura como lo que os estoy enseñando, mirad, es como un gel cuando te lo estás aplicando con agua, digamos que crea mucha espuma y es como un jabón. Vamos a aplicar esto. Insistimos en zonas como la nariz, la zona T, y yo creo que va muy bien tanto para pieles acnéicas como para prevenir. Voy a enjuagarlo. Vamos a seguir con... Este es un toner que utilizo un montón. Tiene ácido salicílico y tiene varias cositas así también antiacnéicas y que nos ayudan a exfoliar la piel de una manera suave. Entonces, simplemente me paso el algodoncito con el toner de toda la cara y vamos a pasar directamente a hidratar. Y lo que hago aquí, que he descubierto que es una maravilla para mi piel, es mezclo niacinamida al 10% de Paula's Choice con mi crema hidratante. Hago un pump de esta crema y hago una mezcla en mi propia mano con la niacinamida, de forma que tenemos una emulsión, se convierte en bastante más líquida y es súper hidratante y esto os aseguro que me salva de un montón de también breakouts y manteniendo mi piel súper hidratada. Y en el momento en el que dejo de utilizar la niacinamida con esta crema... vale. Siguiente, algo que no puede faltar también es bálsamo labial. He probado millones hasta que he conseguido encontrar... no he encontrado uno que me funcione mejor. A continuación os voy a enseñar el santo grial de mi rutina y es el ácido acelaico. Yo no tenía ni idea de que este ingrediente existía y cuando encontré este, para mi sorpresa decidí darle una oportunidad porque yo tengo mucha tendencia a segurosidad en la zona de la T, como os decía. Es como que se come la grasa, literalmente. Me lo aplico en las zonas conflictivas, pues por ejemplo la nariz, a veces un poquito aquí, la zona de la barbilla. No podemos olvidarnos de los ojos. Es un serum con bastantes activos y con muchos aceites y simplemente... y lo que he aprendido es a no echármelo demasiado cerca de los ojos porque es una zona súper delicada, pero sí que me lo echo también por aquí arriba. Claro, a todas nos gustaría echárnoslo como ahí, pero no puedes porque puede irritar mucho el ojo. Entonces, bueno, un poquito alrededor. Esa sería mi rutina de piel de todas las mañanas. Y ahora vamos a seguir, ahora que tenemos la piel preparada, con el make-up. Vamos a continuar con Paula's Choice con esta crema solar que me encanta, porque, bueno... Como veis, me aplico una buena cantidad. Y luego, una cosa que mucha gente no hace es que hay que ir reaplicándose a lo largo del día. Es decir, que esto te puede durar unas tres horas. Si estás expuesta al sol o estás en exterior, tienes que continuar aplicándote. Para seguir, vamos a utilizar un primer. Este primer me encanta y se puede aplicar directamente con pincel. Lo que hace es darle a la piel muchísima luminosidad. Y luego también, pues, que lo que pongas encima no se mueva tanto, que te dure mucho más. Pero es que yo empiezo con pinceles y al final siempre prefiero la más. Pero... Voy a refrescar un poquito la piel con este spray. Esto me encanta porque te despierta. Vale, estoy totalmente obsesionada con esta base. Yo normalmente me la pongo en la mano, no mucho, y utilizo un pincel o el Beauty Blender para extender. Entonces, esta base me encanta porque, como veis, no tiene casi nada de color porque son como granulitos de color mezclados en el gel del propio producto. Y es un gel que, como veis, es como una especie de hidratante. Y el efecto que tiene es precioso. Yo empecé a maquillarme de una manera horrorosa. Tenía las cejas, la mitad de grosor que tengo ahora, y me hacía un eyeliner del doble de grosor de mi ceja de ese momento. Entonces, era bastante cómico. El ponerme a dibujar ese eyeliner tan loco y tan exagerado que ahora lo veo me parece horroroso. Pero es que, digo, estaba bien hecho. Es que la forma estaba bien hecha. Vamos a poner un poquito de corrector, aunque normalmente luego vamos a ir añadiendo más a lo largo del proceso. Entonces, normalmente el corrector lo pongo así y con la Beauty Blender lo vamos a extender muy bien. Me aplico el corrector así, con pequeños puntitos, para no poner demasiado producto y poder espaciarlo bien de manera que quede natural. Porque no hay nada peor que ver una ojera de cerca con todo el grosor del producto y toda la textura del producto mal extendida. Y hacemos esta forma, digamos, continuando el ojo hacia arriba, para evitar ese efecto de ojo caído. Que a nadie le gusta. No puedo continuar este make-up sin hacerme las cejas, porque es una parte fundamental. Personalmente, yo como persona con ceja muy oscura, no puedo soportar verme la pobre o despeinada o hacia abajo. O sea, es algo que creo que condiciona todo. Utilizo este que me viene súper bien, porque aparte de ser un color un poquitito más claro que tu ceja, yo pienso que siempre tenemos que utilizar un pelín más claro. Este me viene muy bien porque mirad la forma que tiene, no sé si lo llegáis a ver, es como alargado y plano. Entonces, para hacer las líneas y para rellenar, lo primero que se hace, en mi caso, es peinar todo hacia arriba. Porque peinando todo hacia arriba es como vamos a ver realmente dónde están los huecos. Por ejemplo, yo por aquí tengo un poquito menos que ese pelo. O sea, yo estaba en un show en el 2014-2015 y alguien decidió arrancarme esos pelos. Y bueno, esa zona no me he vuelto a crecer del todo y la tengo un poco más pobre y no entiendo por qué. Pero bueno, tiene solución. Lo primero que vamos a hacer es trazar la línea por abajo y la línea por arriba, que marca, digamos, el ancho de nuestra ceja. Lo más importante para mí a la hora de hacerme las cejas es que sea natural. Vale. Y siempre me gusta mirar un poquito el principio. El final de tu ceja, que yo pensaba que tenía que ser mucho más largo, realmente tiene que ir como en diagonal con tu ojo. Ahora, para un efecto más natural, lo que vamos a hacer es volver a peinar hacia arriba. Así vamos, digamos, difuminando un poquito, pues, el posible exceso de producto que hayamos podido aplicar. Para los ojos he preparado esta paleta de Charlotte Tilbury, que me encanta, tiene unos tonos preciosos. Vamos a empezar con este de aquí. Vamos a aplicarlo en el arco del ojo. Y con esto lo que buscamos es un poco marcar el arco del párpado. Vamos a irnos ahora a un color un poquito más. Y vamos a coger este, que es más oscurito. Un pelín. Vamos ahora a aplicar con otra brochita este tono blanquito, porque nos abre totalmente el ojo, nos ayuda con la forma. Con este pincelito vamos a hacer una pequeña línea barrón a lo largo del ojo para definir un poquito más. Y un truco, si tienes el ojo almendrado como yo, es empezar desde el medio y luego hacer una pequeña sonida. Vamos a acompañarlo un poquito por la parte de abajo. Igual, un poquito como hasta la mitad del ojo, no vamos a hacer el ojo entero, porque estamos empequeñeciendo el ojo. Vamos a coger un poquito más del marrón oscuro, porque si veis que ahí de repente se aclara demasiado, entonces... Es verdad que las sombras tienen su ciencia, pero si te rayas demasiado no acabas en la vida. Ahora vamos a coger este pincel, que es una pasada. Vamos a darle ese toquecín ahí, como para subir un pelín más. Y luego vamos a hacerlo por dentro. Esto es un toque, si lo hacemos muy oscuro al final va a ser demasiado. Entonces, es un toquecín. Y simplemente es acompañar todo lo demás, las sombras y todo lo que hemos hecho. Ahora vamos a limpiar. Y volvemos con el corrector. Como veis, se ha ido quitando, porque hemos ido aplicando cositas. Y seguimos la línea que os decía. Ahora vamos a pasar a preparar máscara de pestañas. Para eso vamos a rizar la pestaña. Mi truco es, lo pones así y luego giras un pelín para cogerla desde el final. Y ahí tenemos todo. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Perfecto. Y ahora vamos a utilizar esta máscara de pestañas, que es transformadora. Ya veréis. Me gusta hacer eso al final porque sí que te ayuda mucho a alargar. Y si después de aplicarla le das un poquito a las puntas así, tenemos un efecto todavía más alargado. No se le puede dar mucho porque si no se forman grumos y lo que hago muchas veces es pasar un cepillito para separarlas también. Para un efecto mucho más natural. Ahora vamos a hacer un poquito de color. Ahora vamos a hacer una línea no muy exagerada en lo que son las mejillas. Un poquito aquí. Y vamos a coger la Beauty Blender y vamos a humedecerla un poquito para que todo se extienda súper bien y podamos unificarlo con la piel sin ningún problema. Como veis queda súper natural cuando hacemos esto. Es mucho mejor para mí que utilizarla en seco porque no me gusta que no quede bien difuminado o difusionado con la piel. Así que vamos a hacer esto. No hay nada peor que ir naranja por la vida. Es fundamental y es muy difícil el tener buena luz en el baño porque al final no sabes lo que estás haciendo y sales a la calle y es como wow. Las luces tipo naranjadas, muy anaranjadas, siempre nos hacen jugar retas. Y también hay que tener cuidado con el cambio de cuello a rostro. Por cierto, este stick, esto sí que lo tengo hace 300 millones de años. Antes, cuando yo empezaba a hacer los shows, muchas veces te encontraba regalos en los backstage. Entonces yo ahí encontré este stick que dije no voy a usar en la vida porque es súper oscuro y yo en ese momento no veía cómo utilizar esto en mi rostro, no tenía ni idea. Con los años fui viendo que era mi mejor aliado. Antes de hacer el iluminador vamos a darle un último toque a ese blanco de encima de los ojos y lo vamos a hacer, si os acordáis, con este color que es súper clarito. Y esto lo que nos va a hacer es abrirnos un montón el ojo. Que podemos dar aquí al final para marcar esto, aquí al principio del ojito para que esté iluminado y también para aquí encima. Perfecto. Seguimos, vamos a hacer el iluminador que es también como un colorete que me encanta. Mira, dentro del propio pigmento tiene como brillos y este producto es lo único que me pongo en verano y es maravilloso. Se aplica como un stick o se aplica como el otro. Yo me pongo aquí, no desde tan abajo, un poquito más como aquí. 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 En el otro lado. Luego también me pongo el amarillo, un poquito por aquí, que es donde te daría el sol naturalmente. Y aquí. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente con los propios dedos, que al final son nuestro mejor aliado. Trabajarlo en la piel. Queda muy natural porque no tiene mucho pigmento, pero tiene ese brillo. Es una mezcla entre colorete e iluminador. Y veis que bonita deja la piel. Si solo pudiera escoger un producto, sin duda me llevaría este. Para terminar, vamos a hacer los labios. Me voy a quitar el brillo. Vamos a hacer un tono nude, que va un poco en concordancia con todo el look. Vamos a aplicar un poquito de corrector. Voy a añadir un toquecito de nada, simplemente para quitar un poquito de pigmento, que es verdad que mi labio tiene mucho pigmento. Y ahora vamos a utilizar este. A mí no me gusta que la manera de perfilar sea muy obvia, muy por fuera del labio. Sí que me gusta que sea un poquito, porque nos ayuda. Con una mano estiramos y con la otra, siguiendo la línea del propio labio. Con esta parte, que es para difuminar, la podemos utilizar para traer el producto hacia adentro y que sea más natural. Ahora vamos a coger este lápiz nude, quiero enseñar el color porque es que es precioso. Esto sí que lo podéis ver, ¿verdad? Vamos a aplicar el labial en el centro del labio. Y ahora, como toque final, vamos a incluir un gloss. Tiene dos partes. A mí me gusta, sobre todo, utilizar esta parte, que es la transparente de este tono. Creo que le va a dar el toque final a nuestro look. Bueno, chicos, pues ya tenemos el make-up. Vamos a soltar el pelo. Yo intento manejármelo con las manos. Es verdad que mi pelo es agradecido y coge mucho las formas. Este producto es una cremita que lo que hace es, bueno, como un poco devolverte tu textura natural y darte esa nutrición. Este tipo de cremas son fundamentales para mí y esta en concreto me la suelo echar después de ducharme o incluso en pelo seco como ahora. Me ayuda mucho a conservar esta texturita que veis aquí. Bueno, chicos, pues este es el final de mi look. Espero que os haya gustado. Si os podéis llevar algo de este vídeo, me alegro infinito. Y bueno, este es un look muy versátil que podéis utilizar para un montón de cosas. Y me ha encantado estar con vosotros un ratito y con Vogue. Hola Vogue, soy Blanca Padilla y para más vídeos, suscríbete aquí. ¡Mua!